¿Qué es la institución de la comunidad? Un niño que te brinda mucho cariño, una comunidad en la que yo he recibido mucho apoyo, mucha colaboración, un grupo humano muy lindo, con 460 alumnos. Y bueno, y acá este día festejando con la visita de nuestro señor Intendente, que siempre nos colabora, hoy está haciendo un hermoso regalo. Sí, bueno, hemos venido a acompañar acá a la directora y a todo su personal, tanto docente como auxiliar, a festejar este cumpleaños de este establecimiento. Sus 41 años, un establecimiento que está cumpliendo una función muy esencial, especialmente una zona, una zona muy vulnerable. Pero bueno, hay que decirle a los chicos que de la única forma que se puede salir de la miseria, de la pobreza, es con educación, con formación. Y es por eso lo que hay que incentivarle y cultivarle este tipo de cosas. Y esto es lo que nos da más fuerza a nosotros, de seguir trabajando y cumplir los objetivos.